¡HORRÍPICA! Y aparece la placa de este vehículo Que me dijeron que es suyo MXK580 MXK580 Ese carro es suyo Entonces mi hermano Como aquí yo tengo identificado que usted fue el que volvió a mí a mi gato ¿Yo qué? Que usted volvió a mí a mi gato Y ni siquiera tuvo la gentileza de preguntar de quién era el gato Yo no atropellé a ningún gato Tu carro anda solo pues Y volviste a mí a mi gato Seguramente ¿De qué estás hablando hermano? Si yo con los animales no quiero fiesta compadre No, no, no Usted me va a acusar de algo así tan feo hermano Volviste mi gato En la cámara de seguridad está Y lo que hiciste fue bajarte Porque hasta se ve que estás como borracho ¿Tú eres? Borracho Sí señor Porque se ve que ni podía caminar bien mi hermano Es más Es más Mira yo no sé O sea yo di con tu nombre Porque la placa averigüe en el tránsito mi hermano Tú me viste a mí Tú me viste a mí que yo me bajé Tú me viste a mí Hermano yo no sé Se bajó alguien gordito, bajito De contextura mediana Cogió al gato Lo metió en una bolsa Lo metió en el baúl Y siguieron Y el gato ni más ha aparecido No, no, no No, no, no No, no, no Hermano yo no atropellé a ningún gato Yo no sé de gato Yo no sé de qué está hablando Todo el respeto que usted se amanece Para empezar No me digas primo Que yo primo tuyo no soy Entonces vamos No me digas primo No me digas primo Dime otra cosa Hermano yo lo que quiero es que usted me solucione el problema Me devuelva mi gato Y no ha pasado nada Porque si no Te voy a denunciar Si yo no sé de gato Yo no sé de qué tú estás hablando Y que te atropellé gato Y que nada O sea Que es sorbina Así era la pega Que no te diste cuenta Que mataste un Hombre Hombre Tú sabes que primo Quiero así tranquilo ya Ah me estás colgando Espérate ahí Olímpica No sea tan mal Devuélvame mi gato Mi hermano A mí me devuelve mi gato Mi hermano Porque te voy a denunciar Mi hermano Con la sociedad Protetora Animal Mira Tengo el video Si el gato está vivo Me lo devuelve Porque tú no me conoces Mi hermano Así es bien Mira Ahora qué Ahora qué Mira Pero el carro no es tuyo Bruto El carro es tuyo No es tuyo La tuya La tuya Si te estoy diciendo Que me devuelve mi gato ¿Cómo estás tú Cierra mi gato Es que Ah me estás colgando Espérate ahí roba gato Olímpica Aló Mata gato Ay huevito ¿Sabes tú? Tengo el video Lo voy a publicar En las redes sociales Y a mí me van Publica esa m*** Ya me publica la gato Mira Todos los amantes De los gatos Te van a levantar palos Publica esa m*** Ya publiquela Pero déjame entrar Maldito No Y sabe qué es lo peor Y ¿Cómo es que tú matas a un gato Y no te vas a dar cuenta? Estás atrejado pues Hablame Tres huevos Tres Te voy a seguir llamando Todos los teléfonos Que sean necesarios Pero a mí me devuelven Mis gatos Roba gato Ah me estás colgando Espérate ahí Olímpica ¿Qué es lo que es mal p***o? ¿Qué es lo que es? Más mal p***o Cáres mi m***o ¿Qué es lo que es? ¿Por qué no tienes que decir mal p***o? Respete mi hermano Respete Payaso Como tú quieras No es ilusionales Pállas ilusionales Payaso Ey ¿Qué? ¿Sabes qué? Várate a las pataratas de niagra Cómete en el m***o mal p***o A ver Ya déjame quieto Oye Ah me estás colgando Espérate ahí Que con esta no me voy a quedar Olímpica El número marcado Se encuentra ocupado Por favor Ah me estás desviando la llamada Pégate ahí Aló ¿Y qué capo? Tú lo que eres un capo Tú lo que eres un capo Un capo Eso es Santa Rosa Oíste No llegas ni al capo De Santa Rosa Devuélveme el gato El rin p***o El rin p***o Te guarde los rin p***o El rin p***o Te llevaste por delante M***o ¿Tú es que? Te vas a hacer loco El rin p***o El rin p***o P***o A ver Yo tengo un rin p***o A ver A ver Hasta se ha rotado Los chinos con él Por eso es que se andan perdiendo Los gatos en el barrio Eres tú No joda Ya yo sé que eres tú Tu madre No tiene culpa De la c***o que parió Yo le voy a insultarte a ti Porque tu señora Está arrepentida Mira Arrepentida Como tú Arrepentida Mira Arrepentido está tu mamá De parir una hueña fea Como tú Oíste Parece un m***o Bueno Vamos a ver Anota la dirección Llega a mi casa Llega a mi casa Vamos a ver quién es el capo Si tú o yo Llega Anota Anota la dirección Anota Ya Ya no soy un Capicero Búscalo Búscalo Joda Me tienes mamajo aquí Me devuelven mis gatos Pero búscalo Escribe idiota Escribe Escribe Dale Noventa 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 que En la noventa Que calle que Calle que Que Tú eres bruto Tú eres bruto En la noventa punto cinco Noventa punto cinco que Olímpica Estéreo Votaste el chupo Capo Caíste capo Ey marido No 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 me voy a salvar Papi eso se oye bonito Déjalo así Déjalo así Se oye bonito Votaste el chupo Caíste Tú puedes ser la próxima víctima del Kim Oh my god Tú puedes ser la próxima víctima del Kim Si tu teléfono suena Piénsalo dos veces La tonta digo de porno Porque puedes ser el Kim Votando el chupo En Olímpica Estéreo